La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones. A partir de este momento, compartiremos todos juntos Tiempo de Vivir, un programa para la familia y la tercera edad. Tiempo de Vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas. Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva. Conducción Oscar Di Profio Tiempo de Vivir Señoras y señores, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta propuesta de este Tiempo de Vivir a través de ECOMEDIOS, AM1220, cadena de radios y para todo el país. LRI 224 ECOMEDIOS, una radio que sigue creciendo y, bueno, y por supuesto, en este Tiempo de Vivir ya en sus primeros 28 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de la Argentina. Acá estamos en esta jornada de este día viernes, 6 de abril del 2018. Estamos con Gerardo Subirana en la puesta en el aire. Muy buenas tardes, noches, Gerardo. Y la asistencia a producción y musicalización, María Belén Dipsa. Y la producción, la señora Mónica Cervantes. Todo el espectáculo con Mili Dipsa. El turismo con nuestro querido amigo Pablo Bereles. En un ratito nada más, estaremos charlando con Manuel Castro, hombre de Canal 26, para contarnos qué es lo que está pasando en estos momentos en la vecina República del Brasil. Y la dirección y conducción, ¿Quién les habla? Oscar Di Profio. Acá estamos en esta jornada de este sábado de este viernes, 6 de abril del 2018. Con 17 grados, 7 décimas de temperatura, cuando han pasado ya 5 minutos de las 8 de la noche en la República Argentina. Luego les vamos a contar cómo sigue el pronóstico para lo que resta del día de hoy, viernes, qué es lo que va a pasar en el día de mañana, cómo viene el fin de semana. Un fin de semana que aparentemente, según dicen, sería algo lluvioso en algunas ocasiones. Lo vamos a estar ampliando en un ratito nada más. Les digo, les cuento, les comento que el Santo Oral hoy conmemora a San Samuel, profeta. Así que aquellos que así se llamen Samuel, felicidades también. Samuel Chiche Gemlu, por ejemplo, que a Chiche lo tendremos ya próximamente aquí también en nuestro programa En Tiempo de Vivir. Me dijo, Oscar, lo que necesites, estaré con ustedes. Así que bueno, nuestro saludo para todos los Samueles que están compartiendo nuestro Tiempo de Vivir. Mini Vipsa, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo va, muchacha? Muy buen viernes para todos. Muy bien, acá andamos, por suerte. Bueno, perfecto. Con un programa bastante cargadito. Bastante cargadito porque vamos a tener música en vivo en el piso de la radio. Vamos a tener música en vivo en el piso de la radio, que se trata de una excelente cantante de jazz. Es así, ¿no? Exactamente, tal cual está empezando. Así que la van a escuchar y seguramente les va a gustar. ¿Y esa cómo se llama? Candebuya. Candebuya, perfecto. Muy bien. Pablo Mereles, muy buenas tardes. ¿Cómo va, muchacho? Buenas tardes, Cacho. Chicos, chicas, buenas tardes para todos. Hoy estaremos con el turismo del fin de semana largo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que dejó el fin de semana de, más precisamente, Semana Santa. Exactamente. Muy bien, señoras y señores. Estamos en Ecomedios Cadena de Radio, o sea, y para todo el país. Recuerden, nos escuchan por aire a través de AM1220, pero en nuestra espectacular plataforma digital a través de estas propuestas. Así es. Nos pueden buscar a través de Facebook, Twitter e Instagram en Ecomedios1220. Reitero, nos buscan en Facebook, Twitter e Instagram, Ecomedios1220. También a través del portal de noticias, las 24 horas de la emisora, ecoya.com.ar. Y también el número de teléfonos, obviamente, si se quieren comunicar con nosotros en vivo, 4325-1220. Bien, perfecto. También tenemos una hora central de oyentes, Día Celular, ¿eh? Así es. 1136-76-6100. Nos pueden mandar mensaje, texto, WhatsApp, llamar, lo que ustedes quieran, mientras estamos en el programa y en la semana también. WhatsAppiar, como quien dice, en todo momento. Audio o texto también, ¿eh? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, les den cuento también, y aparte es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. También, otra de las novedades. 17 grados, 7 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. 92 el porcentaje de la humedad. Tenemos un cielo nublado, una visibilidad normal 10 kilómetros. Hoy, ya la saben el tiempo. Mañana, sábado, pronóstico mínima 17, máxima de 22, con algunas lluvias. Para el domingo estará nublado, mínima 18, máxima de 24. Señoras y señores, en esta tarde noche, en el regreso de este Tiempo de Vivir, por Ecomedios y para todo el país, nuestra propuesta musical de El Tango. Electrotango, en una versión muy especial. Adiós, Pampa Mía. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde 1904 a su servicio, panadería, confitería, los bisnietos, comidas caseras a domicilio, todos los días de 11 a 15, los bisnietos, casi 150 a una cuadra del Hospital Pena, 4911 2626, agéndelo, 4911 2626, panadería, confitería, los bisnietos, un mundo de cosas ricas. Ospania, la obra social argentina con respaldo internacional, empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, la seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospania, brinda los mejores servicios del país, Venezuela 1162 Capital, 4382 0400, Ospania, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583 Un auto usado no se vende solo, busque una agencia con el logo CSA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Ese automotor. Juntos, todo el ritmo, el ritmo de un programa de radio, un programa dinámico, con buena onda, la onda de tiempo de vivir. Muy bien, 8 de la noche, 17 minutos a la hora en la República Argentina. Estamos a través de LRI 224, Ecomedios AM1220, cadena de radios y para todo el país, además que por aire, por la espectacular plataforma digital que nos están escuchando. 8 de la noche, 17 minutos, 17 grados, 7 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La expresión del arte tiene un nombre, Carmen Barbieri. Danza, comedia, musical, todas las edades. En este tiempo de vivir por Ecomedios y para todo el país, tiempo de turismo. En nuestro tiempo de vivir, tiempo de turismo con Pablo Mereles. Pablito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, no? Bien, y saldo positivo para la actividad turística durante el fin de semana largo. ¿Qué pasó? Porque se vendió todo, es así, ¿no? Se vendió todo, se fueron todos de Buenos Aires, o la mayoría, y además movilizó el fin de semana largo a muchas personas a lo largo y a lo ancho del país en la Semana Santa. Y Día de los Combatientes de Malvinas, recordemos, movilizó a más de 2.170.000 personas por todo el país. Esto provocó claramente un fuerte impacto en las economías regionales. 136.000 plazas hoteleras de la provincia de Córdoba han alcanzado un 100% de ocupación por la llegada de casi 200.000 turistas. ¿Qué gastaron? ¿Sabe cuánto, Cacho? ¿Cuánto? 250 millones de pesos. ¡Epa! ¡Qué moneda, ¿no? ¡Un vuelto! ¡Un vuelto! Eso en Córdoba. ¡En Córdoba! En Mendoza. Claro, tenemos Córdoba, vamos a Mendoza, la provincia de Mendoza, cuenta con 36.800 plazas hoteleras. Tuvo una ocupación promedio del 98%. ¡Epa! Muy bien. Cerquita Córdoba. Sí, 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 sí. Lo que generó un impacto económico cercano a los 150 millones de pesos. Mirá cómo se movió, realmente. De Mendoza nos vamos al norte, o un poquito más al norte. Misiones, hay 28.000 plazas hoteleras. Misiones tuvo una ocupación promedio del 90% por la llegada de 32.000 turistas que gastaron 75 millones de pesos. Un poco menos que Mendoza y Córdoba. Sí. Pero el saldo sigue siendo favorable, significativo e importante. Exacto. Y por otra parte, si me permite, podemos hablar de Bariloche, porque hizo nevar. Hicieron nevar en Bariloche, en la Avenida Paulista, para promocionar su temporada de invierno. Sinceramente, es una iniciativa interesante la de hacer nevar. Esta es una promoción, obviamente, organizada por el Ente Municipal de Promoción Turística, en ProTour, barilochense. Participaron el gobernador rionegrino, Sergio Huertilnek, su ministra de Turismo, Aravela Carreras, y el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso. La verdad, una muy buena iniciativa, Cacho. Ajá, y ahora se viene el próximo fin de semana, es así, ¿no? Un fin de semana largo también, fines de abril, es así. Exacto, sí, el 30 de abril. O sea, fines de abril y aprovechando el martes primero de mayo. Sábado, domingo, lunes y martes. ¡Apa! Otro fin de semana XXL, que la verdad queda desértica la ciudad, es increíble. Sí, feriado puente. Se van todos, sí, sí, sí. Vayan prestandole atención. Por ejemplo, otro dato que arrojó, en este caso, el intendente de Villa Langostura, Guillermo Caruso. Sí. Un 90% de la capacidad hotelera. Ah, bueno, una muy buena cifra, sí, realmente. Me gustaría que en algún momento lo tengamos al intendente Caruso aquí también en nuestro programa. Vamos a gestionar el contacto con él. Vamos a hacerlo porque realmente es importante esta propuesta, querido Pablo Mereles, de lo que nos estás comentando. Y aparte, estas son fuentes muy oficiales, formales, a través también de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Donde suele veranear en Villa Langostura el señor presidente Mauricio Macri. Exactamente. Y muchas personas más. Exactamente. No solamente ellos. Exactamente, tenemos que ir. ¿Por qué no hacer una transmisión desde Villa Langostura? Yo ya tengo la valija hecha. ¿Ya tiene la valija preparada? Nos vamos. ¿Conocés Mili Villa Langostura? Conozco Bariloche. Bariloche. Y por el famoso viaje de egresados. Vamos todos, vamos todos, Gerardo. Considero que es mucho más lindo Villa Langostura, con todo el respeto a la gente de Bariloche. Tenía un primo que vivía en Villa Langostura y la verdad que mandaba cada foto. Ah, Marcelo. Me vivía en Villa Langostura. Bueno, era el guardaparque nacional y estaba en Villa Langostura. Sí, bueno, no te lo recomiendo para marzo, abril, mayo y junio porque llueve casi todos los días. Sí, sí, sí. Pero después... Vos puso su nombre en el sur, así que conocés bien, Pablo. Conozco un poquito. Ya lo creo. Así que... Bueno, Pablo, ¿algo más para destacar? No, no, nada más. Tenía la información esta de Bariloche hizo nevar en la Avenida Paulista para promocionar su temporada de invierno. Sí. Y es mucho más para compartir de turismo en cuanto a lo internacional también, no solamente en lo nacional. Argentina presentó su temporada de nieve en San Pablo. Esta presentación comenzó anoche y culminó esta madrugada en el Museo de Arte Contemporánea. Sí. El Contemporáneo, o sea, el MAC, fue parte del programa argentino en la Feria WTM Latin America que se desarrolla esta semana en esa metrópolis. Así que hay mucha información para ir compartiendo con la gente. Santos también dijo, nuestro objetivo es traer 2 millones de turistas brasileños en 2020. Cuando me refiero a Santos, estoy mencionando al Ministro de Turismo. Te voy a proponer traer al piso o traerlo también vía telefónica al Ministro de Turismo. Me interesa mucho también. Sí, señor. Me gustan los desafíos. Son desafíos muy importantes, Pablo, que los vamos a poner en práctica. La vara, muy alta. La vara se mide muy alta acá. Está muy bien, hay que trabajar. La radio mide una vara muy alta y nosotros tenemos que hacerlo así. Hay que trabajar barra gestionar. Exactamente, sin lugar a dudas. Gracias, Pablito Mereles. A usted. Gracias, Pablo Mereles. Tiempo de Turismo, nuestro tiempo de vivir. Ahora llega la música a nuestro programa. La música con un grande que lo tuvimos en nuestro programa en su momento. Ya lo vamos a tener nuevamente en este tiempo de vivir. Nada más y nada menos que el señor Facundo Sarabia. Si de cantar se trata. Con vitillo y con machaco yo aprendí las chacarelas. Las cantaba todo el día allá en Saltacampo afuera. Andando por payo gasta de changuito ya sabía que aunque nos llenen de gringos, me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gauchos. Pucha, qué lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés veinte años y no sabes decidirte. Élite para el folclore. No hace falta que te invite. Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos. Si sos joven prometeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe. No te aflijas perdónalo, no conoces sus raíces. Me parece haber oído decir que se está pagando. Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con veinte años afinando una guitarra. Llévate todo el folclore por donde quieran que vayas. Chirusa la más linda de las bebetas. Un segundo no es nada para ti. Que te pido de tu vida de aventura. Los azares de... Ocho de la noche, veinticinco minutos. La hora en la República Argentina. Diecisiete grados, siete décimas. La temperatura actual en Buenos Aires. No sé por qué me doy vuelta mirando la pantalla de televisión que tenemos. Y acá tengo la computadora. Y bueno, es la costumbre. Diecisiete grados, siete la temperatura en Buenos Aires. Noventa y dos el porcentaje de la humedad. El cielo está nublado. Recién ustedes estaban observando. Ahí están viendo aquellos amigos que nos están... Bueno, por aire se lo contamos nosotros la gente. Los que están por aire escuchando las radios. Pero a través de la plataforma espectacular digital que tiene nuestra emisora. LRI 224, Ecomedios, Cadena de Radio y Separatos del País. ¿Cómo está el cielo? Bueno, tenemos una cámara desde el Hotel El Foro Season. Es así, ¿no es cierto? Bien, en El Foro Season tenemos una cámara. Y se está viendo nubes que corren detrás del edificio de obras y servicios públicos. Atrás del Ministerio de Acción Social. El obelisco se ve, se mueve un poco. Obviamente, es pecado del viento. Pero bueno, ahora volvemos a la cámara aquí en la radio, en el piso, en el estudio. Gracias, Gerardo. Así que bueno, Mili, antes que nada, vamos a charlar de un tema muy, pero muy importante en 15 segundos. Porque creemos en el país. Porque creemos en usted. Porque creemos en nosotros. Y en nuestro tiempo de vivir, tenemos, por supuesto, que tratar un tema muy, pero muy importante, muy interesante, porque va a arrancar el 12 de abril una muy buena propuesta que es Expo PYME. Expo PYME Buenos Aires 2018. Pero bueno, vamos a charlar un poco de ese tema. Un tema que uno puede ser parte también de esta Expo PYME. Pueden los amigos que son oyentes de esta emisora compartir este momento. Concurrir a la rural de Palermo. Y tenemos en línea a quien está a cargo también de la prensa de Expo PYME. Yo le digo Nicolás, pero lo voy a presentar para que él diga su nombre y apellido. Nicolás, muy buenas tardes, noches. Aquí Oscar Diprofe te saluda. ¿Cómo va? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches a vos, a todo el equipo y a toda la comunidad. Bueno, presentate con nombre y apellido, Nico. Sí, cómo no. Mi nombre es Nicolás Sotelo Bionet. Soy, bueno, jefe de prensa de Expo PYME, su segunda edición, que será el próximo 12 de abril. Bueno, contanos un poquito. Nicolás, ¿de qué se trata esta segunda edición de Expo PYME? ¿Para dónde apunta? ¿En un punto de encuentro? ¿Para quién es? Mirá, muy buena pregunta. Expo PYME, su segunda edición, apunta al público disperso, ¿no? A toda aquella persona que se siente identificada con el mundo PYME. Puede asistir al evento. Porque, bueno, hay diferentes oportunidades para todos, ¿no? Esta es la segunda edición. Este año tenemos como lema Conectate al Mundo, con lo cual estamos apuntando a que hayan muchas oportunidades de conectarse con tecnologías y con soluciones que marcan, digamos, la agenda del futuro PYME, ¿no? En Argentina y en el mundo. Sí, sí. Estamos muy contentos de contar con varios patrocinantes muy importantes, desde banca y también de todo lo que es tecnología. Incluso la gente de Google va a estar dando unos talleres, tanto para iniciantes en el mundo PYME en todo lo que es publicidad online, como también aquellos que están más avanzados, ¿no? Muy interesante, muy interesante, sí, sí. Muy interesante. La verdad que la Expo en sí, como también lo había pasado en su primera edición, parte de tres diferentes núcleos. El primero es la Expo, con más de 2.500 metros de stands, con 120 stands, con las últimas tecnologías y soluciones en, digamos, de todo, desde tecnología, banca, seguros, merchandising para eventos o para empresas, comercio exterior, financiamiento. Hay muchas oportunidades para todos, ¿no? Después, por otro lado, tenemos las rondas de negocio. Son seis rondas de negocio con un especialista para poder generar nuevas oportunidades, con zonas que tal vez estás buscando en tu PYME para poder seguir creciendo, ¿no? Desde un proveedor, un posible cliente o bien un posible partner a futuro para seguir creciendo e innovando. Y la tercera pata, la más importante para mí y la que más me gustó, son 24 conferencias que vamos a estar compartiendo con diferentes especialistas y diferentes temáticas en tres salas en simultáneo. Con lo cual, entenderás, Oscar, que la oportunidad es increíble. Es una Expo que el año pasado superó las expectativas. Este año, el estado ha sido más de 2.000 visitantes. Este año esperamos duplicar este número. La Expo, digamos, te confirmo, es el 12 de abril. De nuevo, 19 horas de corrido. Y, bueno, el lema es conectarte al mundo. Perfecto. Hablando de conectar y todo eso, ahora me vas a contar porque tiene difusión a toda Latinoamérica. Mini Dipse tiene una pregunta para hacerte, Nicolás. Así es, Nicolás. Porque, bueno, como nos decías, hay muchos invitados, muchos speakers que van a estar hablando, bueno, de los casos de éxito que ellos tuvieron, ¿no? Y también gente que sabe, obviamente, del tema de las empresas. ¿Nos querés contar quiénes van a estar presentes? Mira, presentes como tal tenemos, por ejemplo, a Máximo Ortenegro, que va a estar compartiendo, digamos, en una charla a la mañana acerca justamente del momento, digamos, de la Argentina en la actualidad. Después hay varias charlas de otras marcas, como por ejemplo, HVC, que va a estar compartiendo, digamos, todos los avances que se vienen en lo que es comercio exterior, que es algo que está súper en boda y empuja. La gente de FiverCorp también va a estar compartiendo las últimas tendencias en todo lo que es cloud y data center. Es decir, las oportunidades son muchas. También hay varios emprendedores más que van a estar compartiendo sus casos de éxito. Esto va a ser para el cierre del evento con tres casos, ¿no? Hay uno de ellos que estará confirmado, que es la gente de Guapaleta, que viene triunfando muchísimo en el mundo de las heladerías y, bueno, en realidad en el mundo del retail. Y también, bueno, varias empresas más. Hay otra charla muy interesante que viene de la mano de Somos Pymes, que, perdón, de... Sí, de Somos Pymes, bueno, Máximo Ortenegro. Y después también tenemos a Clavio Zukovisky, que, bueno, es un periodista muy reconocido también, que va a estar compartiendo también, bueno, qué esperar, digamos, del segundo semestre en lo que es el idioma de los mercados, ¿no? Así que, bueno, les digo, hay otras charlas también relacionadas, por ejemplo, en el mundo de las patentes, para mi PYME. Hay otro que tiene que ver con financiamiento. Hay también una charla relacionada con el mundo de las relaciones humanas y los recursos humanos de las PYMES, cómo poder, digamos, optimizar los costos y reducir contingencias en el mundo PYME por medio de los recursos humanos. Bueno, las oportunidades son variadas, ¿no? Claro. También hay otro tema, otra temática muy interesante. Otra de las charlas que se va a estar dando en la Sala 3, por ejemplo, tiene que ver con el tema de las PYMES familiares, ¿no? Entendemos que la PYME en sí genera más del 70% del PBI en Argentina. De ese porcentaje, la gran mayoría son PYMES familiares que hoy por hoy todavía necesitan más ayuda, tanto del financiamiento, como también las tecnologías y soluciones y nuevas tendencias para poder gestionarse mejor. Así que, bueno, les repito, son tres charlas en simultáneo con, digamos, diferentes disertantes. Y hay otra temática muy interesante y la mayoría se van a ver en la Sala 2 respecto de esto, que es todo lo que es vender más, ¿no? A todas las PYMES hay un montón de tecnologías que las conectan al mundo, pero todavía no las conocen, que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con Google, que tienen que ver con diferentes tecnologías que ayudan a los emprendedores y a las PYMES a vender más. Estamos hablando con Nicolás Sotelo Bionet, jefe de prensa de Expo PYME 2018. Nico, te hago una pregunta. Vos dijiste redes sociales, ¿va a haber difusión a toda Latinoamérica a través de las redes también? Está previsto eso, ¿no? Exactamente. Va a estar anunciándose en las redes sociales de Expo PYME, que la pueden buscar en Facebook, como Expo PYME Buenos Aires. Vamos a estar transmitiendo, digamos, online todas las charlas a toda Latinoamérica y al mundo por medio de streaming online. Así que, bueno, los invitamos también a aquellos que nos están escuchando de otras partes de Argentina y no pueden o del mundo y quieren participar y no están en Buenos Aires para esa fecha, van a poder vivirlo, con lo cual tienen que estar muy atentos a dos canales, el canal de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y también pueden buscarnos en la página, digamos, oficial, que es www.expopyme.com.ar. Perfecto, perfecto. ¿La entrada? La entrada es libre y gratuita. Lo que sí, aquellos que quieran asistir, tienen que registrarse en la página oficial. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Van a ver post-tracks, aquellos que quieran ir y quedarse todo el día, van a ver café también para, digamos, compartir con toda la audiencia, gratis, que eso está buenísimo, para poder generar networking, y también van a ver food tracks para poder disfrutar de Expo Pyme. Y bueno, finalmente sí, también contamos con los talleres de la mano de Google, que también son gratuitos para que la gente pueda seguir aprendiendo y sumando nuevas tecnologías a su Pyme. Buenísimo. Una propuesta para no perderse, muy importante los talleres de Google. Si el 2017 fue un éxito, ya damos por descartado que el 2018, espectáculo. Así que, estimado Nicolás Sotilo Violet, jefe de prensa de Expo Pyme 2018, te mando un gran abrazo, Nico. Gracias por estos minutos aquí en Nuestro Tiempo de Vivir por Ecomedios, Cadena de Radios, AM1220 y para todo el país. Estamos en contacto, nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia, y gracias por la oportunidad de poder compartir esta novedad con todos ustedes. Gracias a vos, un gran abrazo y buen fin de semana. Un abrazo. Gracias. Nicolás, bueno, protagonista del Día de Nuestro Tiempo de Vivir por Ecomedios y para todo el país, 20.36 minutos la hora de la República Argentina. Antes de la pausa de la radio, vamos con los números de la suerte, presentados por Colombraro, una empresa 100% argentina. En la Quiñela de la Tarde, en la ciudad, en la Vespertina, en la cabeza, el número 6.396, 6.396. En la Quiñela de la provincia de Buenos Aires, esta tarde, la cabeza, el número 1.453, 1.453. Y en Santa Fe, esta tarde, la cabeza, el número 8.449, 8.449. Los números de la suerte fueron presentados por Colombraro, una empresa 100% argentina. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea de casa, te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. La mejor compañía está aquí, en el programa que usted eligió. De la mano de Tiempo de Vivir. 8 de la noche, 38 minutos, la hora en la República Argentina. Estamos en el horario del regreso. En este Tiempo de Vivir por Ecomedios AM, mil dos veinte para todo el país. Cadena de radios, 17 grados, 7 la temperatura actual en Buenos Aires. 92 el porcentaje de la humedad. Milidipsa, tiempo de espectáculos, como corresponde a nuestro Tiempo de Vivir. Tiempo de espectáculos, así es. Hoy, algo especial vamos a tener. Hoy la tenemos acá en el piso. ¿En vivo? En vivo, como quien dice, nada de teléfono. Acá en el piso mismo. Bueno, ella es una joven cantante. Empezó a los 13 años. También, bueno, participó en todas las obras del elenco UADE, que es la Universidad Argentina de la Empresa. También en la obra de Los Príncipes de los Puentes. Y también una de las candidatas de Cast Telefe, que fue una convocatoria muy, muy grande. Y ella fue una de las elegidas. Así que también hace shows en eventos privados, en bares. Bueno, todo, la verdad. Y... ¿En bingos? En bingos, sí, obviamente. Está en el bingo Pilar. En el bingo Pilar. En el bingo, ¿eh? Oasis. 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 Ahí está. Y también, bueno, ahora va a presentar su propio show de jazz. Muy bien. Estamos en mayo, así es. Ahora vamos a hablar acerca del show. Estamos con Candela Bulla. Hola, Cande. Hola, ¿cómo están? ¿Te dicen Cande, Candela o Candy? Cande. Cande, bueno, muy bien. Cande, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bienvenida aquí a la radio, ¿eh? Gracias. ¿Nunca fuiste a una radio? Nunca, es la primera vez. Bueno, ¿qué te pareció? Linda. ¿Te gusta, no? Linda, linda. Bueno, toda mucha tecnología. Viste ahí, muy buenas propuestas acá. Bueno, Cande, contanos un poquito y mire, te va a hacer algunas preguntas de cómo arrancaste, cómo empezaste. Y vas a cantar, ¿eh? Claro. Y hoy el cierre de este programa. Va a ser especial con ella. Va a ser especial con ella, claro que sí. No vamos a decirle tema, pero es un tema muy conocido. Muy conocido, bueno, dale. Así que bueno, Cande, contanos, ¿cómo empezaste a cantar? Y también, ¿cómo es que hoy en día lo vas llevando, no? Con todo esto que estás preparando para mayo. Bueno, parece lo trillado, pero de chica empecé con shows a mi familia, presentaciones, mi tía, papá, mamá. Acá está saliendo la cámara, ¿eh? Hola. Ah, ahí estás, ¿ves? Ahí te estás viendo, ¿eh? Esta es tu cámara. No sabía, no sabía si era esto o la otra. Esa es tu cámara. Esa es tu cámara donde están observando, ¿eh? Y empecé, me dediqué a estudiar, dije, ok, voy a empezar a estudiar canto. Empecé con media musical a los 13 y después aproximadamente a los 14 ya seguí con canto. Ah, bien, bien. Con específicamente canto. Ajá, ¿y con media musical con quién arrancaste? ¿Con quién empezaste? Arranqué en el centro de Daniela Fernández y ahora voy estudiando las cosas por separado, pero principalmente soy actriz y cantante ahora. Bien, correcto. ¿Te dedicás solamente a eso o aparte seguís? Estudio marketing. ¿Estudias marketing? Sí, sorpresivamente, sí. ¿En qué año estás de marketing? Cuarto ya. Ah, ya está. Próximo a ser licenciada. Ya está. Ahí en la UADE también, ¿no es cierto? Sí, en la UADE también. Una gran universidad, sin lugar a dudas, UADE, con todo su equipo profesional. Sí, que también ahora hice algunas materias de artes escénicas, que es la nueva carrera que están lanzando. Sí. Así que ahí también estudié. Ahí no estaba... Héctor Caballero, le mandamos un saludo. Que lo tuvimos en el programa Héctor Caballero, cuando fue el show de ABBA, ¿no? Claro, de Mamma Mía. De Mamma Mía. Ella fue una de las protagonistas. Ah, mirá vos. Una del ensamble. Entonces te vi, pero no te reconocía. Ya nos conocíamos de antes. Bueno, a ver, ¿qué vas a cantar como primer tema musical en este tiempo de vivir? Como primer tema musical va uno de Amy Winehouse, que es una de las cantantes del soul más conocidas. El tema Rehab, que es uno de los más conocidos. Lo compartimos. Música, maestro. Vamos. Vamos. Música, maestro. 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 I ain't got the time And my daughter thinks I'm fine He tried to make me good But I said no, no, no The man said Why'd you think you're here? I said I got no idea But I'm gonna I'm gonna lose my baby Oh, yes Oh, I always Keep a bottle of niggas He said I think you are depressed Kiss me, baby And go the rest Cause they tried to make me good But I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back You know, no, no I don't ever want To drink again I said Oh, no, 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 no I just need a friend Yeah, cause I'm not gonna spend Ten weeks Have everyone think I'm on the mend And this is not just my pride And this is not just my pride It's just these tears Tears are dry They try to make me good Do we High But I said No, no, no Yes, I've been black But when I come back You know, no, no I ain't got the time And if my daughter thinks I'm fine It's just my pride But I won't go Go, go Muy bien Vamos a aplaudirla Muy bien, muy bien Gracias Bueno, muy bien Muy buen tema Muy buen tema Bueno, pero si la gente Te quiere escuchar en vivo Bueno, acá fue increíble La verdad se creó un clima Sí, sí Bueno, contanos entonces Sí, contanos ¿Cómo pueden hacer para ir a verte en vivo? Porque vas a estar ahora presentándote en mayo Bueno, principalmente todas las fechas las publico en las redes sociales Así es, pasala Que es Can de Buya Can de C-A-N-D-E Buya B-L-A-U-L-L-A Bien En YouTube, Spotify, Facebook, Instagram En todas las redes sociales Bien, correcto, correcto Todas las canciones haces de jazz, acústico, todo, ¿no? Todo Depende del lugar, depende de lo que me pidan Adapto el repertorio a eso Ahora este viernes, el próximo viernes 13 Voy a estar en la apertura de Be Fresh Que es un local de comida fit Ajá Que venden por internet Pero ahora van a hacer la apertura del local en Recoleta Este viernes a las 7 de la tarde Bueno, muy bien Bueno, pasamos el chivo también Vamos a la gente Bueno, bueno, entonces ¿Y dónde más vas a estar en mayo? ¿Vas a tener otra presentación? Exactamente Mi show de jazz Va a haber una fecha en el SADEM Que es el Teatro del Sindicato de Músicos Sí es Y otras también que no están confirmadas todavía Bueno, perfecto Pero a través de las redes la pueden contactar Obvio, a través de las redes yo publico todo por ahí Muy bien Entonces, bueno, un segundo tema Y con ese segundo tema Vamos a ir a la pausa del programa ¿Te parece? Bárbaro ¿Cuál es el segundo tema que vamos a compartir, Cande? Es una versión acústica de Havana De Camila Cabello Ajá ¿Havana la hacemos ahora? Havana, sí Hacemos un pasito ahora y después al final Bueno, un poquito de Havana Vamos a la pausa Ahí se van a dejar completo para después Perfecto Vamos Vamos a ir a la pausa Vamos a ir a la pausa Ahí se van a ir a la pausa Y mientras se está cantando Cande Vamos a la pausa Pausa, pausa y cerraremos hoy con Havana Pausa, ya volvemos Gracias Solamente en dos lugares Usted toma un buen café En su casa Y Café Simonaí El nombre del café Coltab Colombrado le cambió el nombre a los herméticos Y nos presenta su nueva línea de contenedores Con trabas de seguridad Para vos que cuidas la salud de tu familia Ahora tenés Coltab Para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos Son aptos para freezer y microondas Encontra tus Coltab Y los paseos de compra Colombrado Coltab Colombrado Color y calidad y plásticos para tu hogar Farmacia Social Cobo Atendemos obras sociales Medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpieza, regalos Abierto todo el año de 8 a 24 Avenida Cobo, esquina Centenera La Morita, empanadas y pizzas Más grandes, más caseras, más frescas Mirá las probos del día EmpanadasMorita.com.ar Avenida Brasil y Urquiza Parque Patricios 4942 4804 La Morita Estamos donde vos estás En pleno corazón y en la historia de Buenos Aires La Robla Cooperativa La excelencia en la comida La atención de su gente Los platos son muy abundantes Y el mejor precio La Robla Cooperativa Especialidad en comidas típicas españolas y argentinas Chacabuco 82 A metros de la Gran Avenida de Mayo La Robla Cooperativa Un clásico de la gastronomía Desde 1904 a su servicio Panadería, confitería, Los Edis Nietos Comidas caseras a domicilio Todos los días de 11 a 15 Los Edis Nietos Cachi 150 A una cuadra del Hospital Pena 4911 2626 Agéndelo 4911 2626 Panadería, confitería, Los Edis Nietos Un mundo de cosas ricas España La obra social argentina Con respaldo internacional Empleados en relación de dependencia Monotributistas Jubilados La seguridad social Otorga el derecho de cambiar de obra social Una vez al año España Brinda los mejores servicios del país Venezuela 1162 Capital 43820400 España Excelencia médica En una obra social Superintendencia Servicio de Salud 0800-222-72583 Un auto usado No se vende solo Busque una agencia Con el logo CSA En sus vidrieras Y realice una presión Confiable y segura Es un consejo De la Cámara del Comercio Automotor Ese automotor Juntos Todo el ritmo El ritmo El ritmo de un programa de radio Un programa dinámico Con buena onda La onda de tiempo de vivir Bueno, muy bien Exactamente las 8 de la noche 52 minutos a la hora En la República Argentina Hoy un programa Más que ajustado Pero bueno Realmente Vale la pena Seguir compartiendo Este tiempo De vivir a través de LRI 224 Y comedios AM1220 Cadena de radios Y para todo el país Por aire A través de AM No se escuchan Pero además En esa espectacular Plataforma digital Que tenemos aquí En la emisora Recuerden Ya comenzó El paro De los metros Delegados No funciona Ninguna línea De subte Para que lo tengan En cuenta Pero bueno Sin lugar a dudas En todo el país En todo el mundo En todo el planeta Y más que nada En Brasil Se está hablando Del caso Lula Y por Al menos Parece que hoy No lo van a detener Pero para hablar Un par de minutos Porque ya Nos acercamos Al cierre del programa No lo podemos dejar Al lado Es nuestro Columnista En internacionales Locutor nacional Periodista Analista político Hombre del canal 26 Y en lo personal Amigo mío Y muy amigo Mi querido Manuel Castro ¿Cómo va? Oscar ¿Qué tal? Muy buenas noches Un placer hablar contigo Lo mismo digo Manuel Vamos al tema Tengo poco tiempo Así que voy a resumir Primero Es una pena Todo lo que ha pasado Con Lula Después de haber hecho Lo que hizo Para rescatar Casi a 30 millones De personas Que estaban en la pobreza Con gente de clase media Pero el hecho es que La justicia Por lo menos funciona En Brasil En otros lados Tal vez sea Más difícil No voy a nombrar Argentina Pero en otros lados Será más difícil Lo que sucede Igual de todas formas Que el parlamento Es una zona Brasileño Obviamente Es algo que está podrido Y el Que está en la jefatura La presidencia También es algo similar Pero la justicia No es tanto El hecho es que El caso de Lula Más allá de todo El bien que ha hecho Justamente Entró también Dentro de la cadena De sobornos De las empresas Y no es el caso Solamente de un departamento Sino Es el caso De seis causas penales Más que están Le dieron mucho tiempo No creo que sea Una actitud de bizarría La actitud que está teniendo Se entiende De valentía De bizarría De Lula Sino que más bien Se estaba escudando En todos los manifestantes Que en realidad No están teniendo Una actitud muy agresiva En estos momentos Sino que en realidad Están a la expectativa De todas maneras Lula va a entrar en prisión Porque eso Ya no hay nada más que hacer Porque está comprobado Y los abogados Estaban negociando Cómo va a ser la entrega Seguramente será Mañana Porque las autoridades brasileñas Actúan de seis de la mañana A dieciocho horas Después de ahí No se puede hacer Absolutamente nada Porque no está avalado Por la ley Lo que hay Lo que te puede dejar Es un sabor agridulce Más agrio que dulce En la situación De un hombre Muy importante Para lo que era Sudamérica Pero el hecho Es que El amplio Abanico de sobornos De Odebrecht Y otras compañías Ha sido muy grande El caso de Perú Es muy reciente Con Kuczynski Y es algo Que está muy expandido Es el hecho De un replanteamiento También Que va más allá De Lula Y más allá De cualquier gobernante Hasta cuánto Es la pregunta Que yo me hago El sistema sirve Porque a veces Resulta muy peligroso Dejar El gobierno De un país En las manos De doscientos Legisladores Que son mucho más Fáciles de manejar Que manejar A cuarenta millones Cincuenta O sesenta O cien millones De habitantes Son mucho más fáciles De sobornar El tema es Que debe haber Una mayor participación Ciudadana En las decisiones De un país La política Es un asunto Demasiado serio Para dejárselo A los políticos Solos Aunque sean buenos Claro Es un trágico final Para el de Lula Sin lugar a duda Estuvo en prisión En otras épocas Pero fue luchando Por la libertad Y ahora va Como un preso común Y además El hecho es que Estuvo Peleando hasta el final Para retrasar algo Que si vos Hubieras cometido Un delito Yo hubiera cometido Un delito No nos hubieran dado Tantas ventajas Eso también es injusto Yo lo que te diría Manuel Vamos a ver Cómo se desarrollan Las próximas horas No, va preso Eso no cabe duda Si, si, sin lugar a dudas Es que no puede ser De otra manera Claro, claro Y te voy a convocar También para las próximas En las próximas emisiones De Nuestro Tiempo de Vivir A ver qué pasa Con el MERCOSUR Va, MERCOSUR Una forma de decir ¿No? El NARCOSUR Decís vos El NARCOSUR No existe Yo te lo voy adelantando El MERCOSUR No existe El NARCOSUR Fue una gran intención De hacer algo Similar a la Unión Europea Que también tiene lo suyo Sí Pero no existe En el MERCOSUR Claro, claro No existe Claro, entiendo No existe Entiendo Sí, sí, sí Estamos manteniendo Si existe el Parla Sur Y el MERCOSUR Sí Estamos manteniendo Un montón de zánganos No existe Porque no funciona ¿Cuántos sueldos hay? Exactamente Tú lo has dicho Tú lo has dicho Es decir Ey, yo no soy un revolucionario No, no, no Manuel Pero Esto es Toma 2 es 4 Yo no te quiero Pagar tu sueldo Y esto Esta fila Es cierto Manuel Castro Locutor nacional Periodista Analista político De Canal 26 Y amigo lo personal Y columnista De nuestro programa Tiempo de Vivir Te agradezco estos minutos Y vamos a quedar conectados Obviamente para los próximos programas Para ver cómo se va desarrollando Toda esta movida De Lula Y de lo que viene detrás de Lula ¿No? Por supuesto Te agradezco mucho Oscar Porque nuestra función No es tener la verdad Sino solamente abrir los ojos A la ciudadanía Exactamente Y eso es lo más importante Manuel Es lo más importante Te mando un gran abrazo Y gracias por estar con nosotros Y buen fin de semana Igualmente Muchísimas gracias Gracias a vos Manuel Castro De Canal 26 Protagonista del Día Nuestro Tiempo de Vivir Para todos ustedes Bueno muy bien Faltan dos minutitos Para las nueve de la noche Ya en instante Y sigo a placeres divinos Con mi querido amigo Esteban Cafo Con su programa Yo les cuento Cómo cerró el dólar Hoy para la compra El oficial Diecinueve pesos Con noventa y nueve centavos Para la venta Veinte pesos Con cincuenta centavos El euro oficial Para la compra Veinticinco pesos Con diez Y para la venta Veintiséis pesos Con veintiún centavos Mili hasta el viernes Que viene A las ocho de la noche Hasta el viernes Que viene Nos reencontramos A las veinte horas En el horario de regreso Exactamente Nos acompañamos un ratito Tradicional del horario de regreso Así es Gracias Gerardo Subirán a la puesta en el aire Mónica Cervantes Salavia Gracias María Belendipsa Cande Gracias por estar con nosotros Gracias a ti por invitarme Y cerramos Antes que terminemos También gracias Bueno a Cande Obviamente a vos A tu mamá A tu papá Que estuvieron también presentes A Mati Ciarini Grande Mati Ciarini Productor A la estrella Lucas Carvenini También que hoy no pudo venir Pero seguramente está escuchando Claro que sí Exactamente Bueno Cande Cerramos con Habana Perfecto Me parece ideal Vamos Final musical De este tiempo de vivir Para todos ustedes Nos reencontramos en siete días El próximo viernes A partir de las ocho de la noche Horario del regreso De tiempo de vivir Para ustedes en el condenado Chao Nos vamos con Cande Y Habana Havana Oh na na All of my heart is in Havana Oh na na He took me back to its Atlanta Oh na 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 All of my heart is in Havana There is something about his manners Oh He didn't work out without How are you doing When he came in He said there's a lot of Cause I can't do it But I can't wait I'm doing forever in a minute I would do something And my position He's got a mile all in him He got me feeling Ooh I knew him when I met him I loved him when I left him Got me feeling like Ooh But then I had to tell him I had to go Oh na na La Habana Oh na na Mi corazón está en Havana Oh na na Y me llevo de nuevo a Atlanta Oh na na Mi corazón está en Havana Mientras Oh na na Gracias por ver el video.